Despacito, vengo a respirar tu fuego despacito. No puedo esperar más. No quiero esperar más. Mis labios te quieren devorar. Hola, permiso. ¿Está abierto? Ha abierto a solicitudes, inquietudes, invitaciones, a todo lo que usted quiera, mamacita. ¡Uy, qué coqueto! Mira, yo soy una mujer casada. Y la verdad es que vengo a conocer el famoso James Dike. ¿Famoso? ¿Qué va a decir la gente en Colombia cuando se entere, por favor? ¡Ah, eres colombiano! Claro que sí. ¿Y vos has vivido fuera de Chile? La verdad es que sí. Viví mucho tiempo en Rusia porque mi marido es futbolista. ¿Y quién es tu marido? Marc González. ¡Qué bien! ¿Y cómo le ganas ya con el frío en Rusia? Bueno, bailábamos. Mira qué bueno se mueven los chilenos. Ahora, no sé si se muevan tan bien como los colombianos. ¿Ah, sí? Sí. Ya, pues veamos entonces a ver quién se mueve mejor. Listo, pero si yo te gano, pues tienes que ser mi asistente por todo un día. Si yo gano, me cortas el pelo a mí, a Marc y a todo el equipo. Listo, pues vamos a darle. Si te pido un beso, ven dámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Mami, estoy dando y dándolo. Sabe que tu corazón conmigo te hace bam, bam. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empecemos lento, después salvaje. Me rindo, me rindo, ya. Vos tenés demasiada candela, mamacita. ¿Viste? Te dije que las chilenas bailamos mucho mejor. Sorpréndeme. Sorprendía que arme. ¿Y? ¿Buen corte? Un bolazo. Me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Eso hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito.